Cartago y el mundo se informa con Noticias El Norte hoy. Más de 700 personas blancas fueron evacuadas en Puerto Caldas por el desbordamiento del río. Además, el gobierno departamental hizo un recorrido aprovechando ayer el clima, un sobrevuelo con el gobernador para registrar desde la parte alta cómo está la situación, sobre todo en el caso de las vías. El gobernador del Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, realizó un sobrevuelo con el fin de verificar el estado de las zonas aledañas al río Cauca, el cual se mantiene en alerta roja con un nivel de 6.28 metros. Explicó el mandatario que también pudo dimensionar las afectaciones viales a raíz de las lluvias que dieron origen al declaratoria de calamidad pública en el Risaralda. La vecina gobernación viene apoyando con la alimentación a las personas alojadas en los albergues, el suministro de transporte a las familias que requieren trasladar enseres de manera preventiva. También brinda alimento para perros y gatos que han sido rescatados en medio de las inundaciones. Se conoció que en la Virginia se encuentran albergadas 188 personas en el Liceo Gabriela Mistral, 37 en la Escuela Libertadores y 170 en el Colegio Bernardo Arias. En el caso del corregimiento de Puerta Caldas que limita con Cartago, la DIJER de Pereira reportó que hasta la hora se tiene un reporte de 718 personas evacuadas todas de sus viviendas. 7-11 Bueno, hace pocos minutos terminamos de hacer un sobrevuelo en el helicóptero que gracias a la gestión que se hiciera con el alcalde de Pereira y con el gobernador lográramos que la Policía Nacional nos lo donara para el departamento y para la ciudad de Pereira en donde pudimos observar de primera mano pues la realidad frente a las inundaciones del municipio de la Virginia que se evidencia unos sectores de los barrios más afectados en materia de inundación y de igual manera aprovechamos para hacer un sobrevuelo sobre algunos municipios del occidente para mirar las afectaciones viales y poder de esta manera tomar decisiones que ayuden al departamento a superar esta ola invernal. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, El Norte Hoy Noticias Véanos en todas nuestras redes sociales Conéctate e infórmate en www.elnorteoynoticias.com Con periodistas de calidad para estar bien informados